Hola Olivelleza, nos encontramos en San Miguel de Allende, vamos a visitar la librería, entonces, comenzamos, ¿cómo vamos? Al lado de Casa Marieta, 88 En sus cantos, 90 En sus cantos, 90 En sus cantos, 90 En sus cantos, 90 En sus cantos, 91 En sus cantos, 90 que bonitos si, si ya lo hacemos ay bardzo look no te queda, ty ¡Gracias! 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 ¡El Amor de los Tiempos del Cólera! ¡Yo espero! ¡Tienes solo conozco! ¡Adelante! ¡Buenas tardes! ¿Ahh también? Es muy difícil de leer ¿no? O sea, me refiero que... O sea, si Gabriel García Márquez es como... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De acuerdo. Estoy abandona. Mira, The Coin on Montetris. Buenas noches. ¿Tiene el libro alrededor de la luna? No. ¿Y por qué vienen en Tato Stamos de Robinson Crusoe o así? No. 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 Mira, ¿qué es? ¿No habías visto? ¿Tiene su mano atrás, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. Perdón, estoy bien perdiendo el espacio. Diga Miguel ¿Cuál tiene? ¿Cuál? ¿Quién? Milán Cundera ¿Y esos están chicos? No, están en francés ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? No lo entendí Bueno, pero es que también ya ves que como están pegados, como que migran, supongo también No, pues también al español estoy traducido Aquí están idiomas así, pero también pues supongo que están en... Puede haber en español alguno que quieras, en inglés Puede estar... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escuchan? Sí No, esa es nuestra casa ¿Puedo estar aquí? ¿Habsan? ¿Qué tal? ¿Puedo estar aquí? No, y el ladrón no. God with the wind. Y de este lado hay otros. Y de este lado hay otros. Y de este lado hay otros. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Sí? Ya está chavitito. Al contrario, gracias. Ya vamos. Gracias. Así ya empezó. Dura como 3 horas tu que tapcurs. ¿Cuál viste? Este no me interesa. ¿Cuál es? Las tradiciones. Están de palabras intraducibles. ¿Palabras intraducibles? O sea, de otros, digamos, por ejemplo, de una web. Cualquier cosa que le pongas al pato. Ah, o sea, pues... Yo le digo gentilicio, no sé cómo se dice. Literalmente, ensalada de cable. Y es del alemán. El tejido robotico de cables enredados. ¿A qué hora cierra? 7, 8. 8, 8. O sea, ya. Pues no, realmente no tengo un horario. Ahorita en las locales no tengo un horario. Pero el promedio es a las 7, 8. 7, 8. De 11 a 7. Sí. Muchas gracias. ¿Ustedes? Estamos en San Miguel de Llente. Acabamos de ir a la librería Vórtice. Es una librería que está súper genial porque tiene libros antiguos y nuevos, pero que son en varios idiomas, español, inglés, alemán y francés. También vienen algunos en italiano. Entonces, ha estado súper genial. Encontré varias cosas que me gustaron mucho. Pero solo compré el de Matilda de Rualdad en inglés. Bueno, hasta pronto. A ver, ya.